¿Qué tal amigos de Reporte Jalisco? Aún continúa el operativo de seguridad por parte de elementos de protección civil de la Policía Municipal. En el funcionamiento, los encinos en Tlaxomulco de Zúñiga, donde esta madrugada se registró una fuga importante en un ducto de Pemgues. Aún continúa la evacuación de 3 mil personas. Se espera que en los próximos minutos se definan las acciones a seguir, mientras tanto continúan en esta zona. Para Reporte Jalisco, Antonio Nery.